Perfecta es la lluvia que cae Reina, está vestida de amara otra vez Ay, sí, pero ahora con más flow Ahora mismo, como estamos ya para empezar nuestro carnaval sabanetero Empecé primero Para luego seguir continuando Disfrazándome Para ser la ganadora del carnaval sabanetero En los callejeros.com Wow, canta mucho Amara ahí Soy Amara, la negra, los chicos me cangan atrás Las mujeres se voltean Dispo de velocidad Ay, ay Es difícil mirarme a la cara cuando digo ay Es difícil mirarme a la cara cuando digo ay Te gusta el porón pompón Te gusta el porón pompón Te gusta el porón pompón